Música Ayúdame a imaginar, que tú que vienes a mirar, vaya primero a mirarse Ayúdame a imaginar, llévame pa' otro lugar, si quieres puedo pagarte Ayúdame a imaginar, que tú que vienes a mirar, vaya primero a mirarse Ayúdame a imaginar, llévame pa' otro lugar Si quieres puedo pagarte, yo te puedo tragar Eso, 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 para todos esos que tiraron no tiré Damn, damn, cuando todo restaba multiplicó Eso, 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 esto es el resto de lo que tengo acá después Damn, damn, pero ayuda a imaginármelo otra vez Vamos a otro lugar, vamos a desaparecer pa' luego volver y darte de mal